Hola, yo soy Ceci Escobar y este es el primer swag de Swagger. Hoy, a propósito del fin de semana, te voy a dar 5 cosas en las que deberías invertir como un adulto responsable este buen fin. Antes de que salgas corriendo con tu tarjeta de crédito a comprarte zapatos y videojuegos, reconsidera que podrías tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si te urge cambiar tu coche, tal vez el buen fin sea un excelente momento para hacerlo. Mitsubishi, Honda, Fiat, Peugeot, Chrysler y Ford todas tienen descuentos este buen fin. Obviamente tienes que ir a preguntar a la agencia, pero más o menos están las cosas así. Los descuentos sobre el precio total están en un rango de entre 30 y 35 mil pesos. Te hacen descuentos también en la apertura del crédito, descuentos en el enganche y descuentos en el seguro y servicio de mantenimiento. Solamente recuerda, por ejemplo, que si tomas el descuento en el enganche, solamente va a ser para esa mensualidad. El resto vas a pagarlas normal. No te alborotes demasiado. Una segunda decisión de todo adulto responsable es finalmente comprar electrodomésticos. Si finalmente te vas a independizar de tu roommate, por ejemplo, tendrías que comprarte un refrigerador. Toma en cuenta que estos cuestan entre 3 si son chiquititos, pero si son grandes, entre 8 y 10 mil pesos. En el buen fin van a ofrecer descuentos de alrededor del 25% o también de meses sin intereses. Lo mismo con los centros de lavado. Si quieres uno supersónico con secadora, te puede llegar a costar hasta 45 mil pesos. Pero mejor vete a un rango un poco más barato de alrededor de 15 y lo puedes pagar en 15 meses sin intereses. Pero lo que verdaderamente está en precio de ganga, bueno, no tanto, pero tiene muchos descuentos, son las teles. Solamente una advertencia antes que nada. Fíjate que la tele que vayas a comprar sea digital porque si es analógica, en menos de un año ya no va a servir. Pero este año los descuentos sí están particularmente buenos. Si tienes un presupuesto grandotote para una telesota de 150 mil pesos, se puede reducir hasta 85 mil. Pero si tu presupuesto es mucho más modesto, podrías comprar una hasta por 5 mil pesos. De acuerdo al estudio de compras navideñas de 2012 de Deloitte, el 43% de las personas compran electrónicos. De los electrónicos, lo que tiene más demanda últimamente son las tabletas, así que en Navidad van a subir los precios un montón. Antes de que suban los precios y si no eres un loco de los gadgets, podrías considerar comprar modelos que no son tan de super punta y que por ende van a tener buen descuento. Hay tabletas para todos, puedes encontrar desde 4 mil pesos hasta alrededor de 15 mil, pero el promedio sí es como de 7. Prepárate a desembolsar eso más o menos. Y finalmente, todo adulto responsable sabe que ya tiene que empezar a planear sus vacaciones y el buen fin es buen momento para hacerlo. Ahorita puedes encontrar descuentos en vuelos y hoteles nacionales del 50 y hasta el 70% y también noches gratis. Si planeas un viaje largo en el que vayas a gastar mucho dinero, podrías pasarlo a 18 meses sin intereses. Antes de irnos, dos tips nada más. Si decides tomar un plan de meses sin intereses, asegúrate que sean bienes durables para que valga la pena. ¿Para qué pagas a 18 meses unos zapatos que en 18 meses ya no vas a usar? Otro tip. Si tienes tarjeta de crédito de tiendas departamentales, te puede convenir un montón porque el descuento puede ser mayor. Para todas las ofertas que están inscritas a este fin de semana de descuentos, entra a elbuenfin.org Para que veas nuestro especial sobre el buen fin y una guía de compras inteligentes y otras no tanto, entra a www.swagger.mx También te invitamos a que conozcas nuestro nuevo canal de videos extra con cosas súper divertidas. Esperamos tus comentarios en esta casilla y también en nuestro sitio y también en nuestras redes sociales. Bye. Felices compras. No se endeuden. Primero las japonesas. Tiene sentido. Las japonesas, las gringas y las europeas. Mitsubishi, Honda, Chrysler, Ford, Fiat, Peugeot. Mitsubishi, Honda, Fiat, Peugeot, Chrysler y Ford todas tienen descuentos este buen fin. ¿Viste? It works. Si finalmente te vas a mudar solo fuera... No, ok. Ya, quiero decirlo chistoso. Como a Chile, por ejemplo. Buenas tardes. 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 Gracias.